Música Mira arriba V stumble Música 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 Que te British que levanten el fuego donde para que me prende el fuego lo que tienen los señores que prendan el fuego vamos apremiando su video estamos grabando con la camara mía los que prendan el fuego estamos aprendiendo el fuego que se vean que se vean ahora vamos subiendo a youtube señores con el fuego arriba todo el mundo con el fuego prendido para que se sepa como se marretean la nación de invierno en los hornos y ahora y ahora soltando a todo el mundo mioooooooo y ahora y luego 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 ¿Qué es lo que dice? Sin que nadie La gente que no quiere el puto matrimonio ¡Levanta la mano! ¿Dónde están esas neñas Que no se deja controlar por ningún hombre ¡Vale a un ruido! ¡Sup! 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 ¡A no se verá que todo el mundo riva! ¡Sup! ¡A ver si acúche! ¡Yau! ¡No te hablo de que no hablo de eso! ¡Sup! ¡Sup! ¡A no se verá que todo el mundo riva! ¡Sup! Los que quieren hacer un asado después de que hay arriba Mi amigo de ti va a ir adelante a grabar a la gente más prendida Mira, vamos pa' delante Necesitamos que todo el mundo levante la manito y ir arriba Todo el público soleño levante la mano arriba A la gente que está ahí atrás, mira, enfoca a la gente que está ahí atrás Levantate la mano ¿Dónde está el que está acá? ¡Callí de mierda que grito la mano! ¿Dónde está vigente el sur de Chile? ¡Te grito fuerte! ¡Saltate! ¡No! 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 Las nenas que no tienen novios, ¿dónde está el señor? Los que necesitan vacaciones indefinidas ¡Soy! ¡Soy de su vez! ¡Chile levantando el puño arriba! ¡El puño arriba! ¡Soy! 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 Manos arriba, cariño Ok, ok, eso sigue Eso sigue, eso sigue Ya Necesito saber ¿Quién aguanta carreteando hasta mañana? Que levante la mano ¿Dónde está esa gente que se sacó pura buena? ¡Nada! Ok, eso es la chile, para arriba Estamos en Kaila Yo no voy a atuar el mundo con el puño ¡Esos mujeres! ¡Sos de este ritmo, eso es mujer! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Con el gol medio arriba, quiero alegrar a los candidatos! ¡Y arriba! Percibe, tira y comienza a levantar la mano. ¡Y arriba! ¡Sigue! ¿Dónde estaban los que apañaban un asado después del Cairo que levantaba la mano? ¡Esto sigue, señores! ¡Arriba! ¡Sí, señores! ¡Sue el mundo! ¡Con la cerveza arriba! ¡Eh, ladra! ¡ bawam into the jungle, boys! ¡Unibel, señor! ¡Esto no para por nada del mundo! ¡Lo que está con su amigo arriba! ¡Grabba! ¡Grabba el público, mira! ¡Grabba el público! ¡Lo que está con su amigo arriba de la mano! ¡Grabba, lo que va a abrir! 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 ¡El sur de Chile comienza a levantar la mano arriba! ¡Grabba, lo que va a abrir! ¡Grabba, lo que va a abrir! ¡Grabba, lo que va a abrir! ¡Shnostela! lo que le gusta la locura es que lo salta como chito es que lo salta como chito